hola a todos yo soy César Guadé y el día de hoy bueno pues estamos en una zona a modo de ritual para hacer los lanzamientos por Ganju sí estoy un poco nervioso para los que no sepan no la tengo tiré por ella en su primer banner en su estreno y no me fue tan bien que digamos y bueno aquí en la parte de arriba les voy a dejar un pequeño vídeo de cómo fue ese suceso y pues tengo toda la intención de conseguirla digo en esta ocasión tengo más protogemas más lanzamientos prácticamente el doble no es que hayan sido muchos pero el problema es que estoy en el 50-50 para quienes tengan sus dudas al respecto también les voy a dejar un pequeño vídeo en la parte de arriba y pues voy a intentar sacarla por muchas razones además de que es considero yo uno de los DPS de crío o sin tener que ser crío uno de los mejores DPS del juego me encanta su jugabilidad siempre he querido tener un DPS a tiro con arco y quién mejor que Ganju bien esa es una de las razones y la otra vendría siendo el banner por supuesto yo juego mucho con Janfei Beidou es de mis favoritas y Shinkyu es uno de los mejores soportes que uso hasta ahora y pues bien pues me hacen falta un par de constelaciones de Shinkyu para su máximo C6 y también para Beidou en todo caso pues Janfei pues me hace falta un poquito más tengo nada más una constelación de ella no ha tenido mucha suerte pero en caso de que no me lleguen a salir suficientes constelaciones o las dos que me hacen falta de Beidou pues voy a moverle un poquito de este lado en la tienda y pues básicamente pues aquí si no me llegan a salir tengo asegurada la C6 o al menos la C5 que es lo que en la siguiente constelación que necesito bien pues llevo unas 17 mil 768 protogemas ahorradas y unos 35 lanzamientos libres que tengo por ahí también tengo un poquito unos 13 aquí del permanente para marear al banner ya sabemos cómo y pues si me sobran un poquito si llega a salir a la primera porque no también lo voy a tirar su arco ojalá me salga no me alcanzaría tampoco el soft pity para llegar pero un milagro puede suceder ya pues se ha dado el caso ahí están los lanzamientos por Val también se los dejo aquí se los comparto y pues esa es una de las razones no la otra pero no menos importante es el evento de licencia que quedan dos días siete horas en este momento y pues brillo esplendoroso pues me va a dar una constelación entonces aquí yo creo que por lo menos aseguro a Beidou C6 si es que la necesito o alguna de otro personaje que necesite ya Shanling ya la tengo C6 Chongyun creo que también lo tengo C6 la verdad es que no es de mi interés y pues también me falta que una constelación para Ningguang entonces una vez que ya haya terminado de tirar por Ganyu voy a saber qué hacer con esto entonces me urge un poco ya salir de este dilema y pues vamos a ver qué podemos hacer con estos lanzamientos estoy muy nervioso bien antes que nada pues les recuerdo les voy a dejar también la descripción del vídeo la guía para usar el gachapon correctamente para que sepan cómo hay que tirarle qué esperar de él y cómo pues optimizar todos los recursos que tengan para tener lo que quieren en este gachapon bien lo primero es que en este caso pues que tenemos gachapon promocional de personaje 2 o sea estos dos pues es no apurarse y no tirarle porque pueden equivocarse he conocido casos que quieren un personaje y le terminan tirando al otro entonces asegurarse bien a que le están tirando ¿no? entonces pues con todo el miedo del mundo vamos a ver cómo está mi historial y lo último que saqué fue Shenge es otra de las razones por las cuales quiero mucho a Ganyu porque obviamente pues voy a hacer un buen equipo con ellas dos y todavía no han decidido si va a ser a derretidos o congelados eso ya lo veremos un poquito más adelante puesto que les voy a traer la guía de Ganyu completa como acostumbro y pues vamos a ver qué tal estoy prácticamente en cero o sea un lanzamiento nada más tengo que llegar al soft pit y ya sabemos unos 75 76 lanzamientos y ya vamos por los primeros 10 pues la primera Beidou yo creo que va a ser la primera que va a salir a relucir y ojo el Shengkyu excelente yo creo que ya están los dos a uno de ser C6 y vamos por lo que sigue bien ya llegó Beidou C6 y pues vamos a ver qué otra cosa nos depara el destino les juro que tengo miedo puede salirme obviamente esté en el 50-50 y si lo llego a perder espero que me salga mona porque también haría un muy buen equipo con ella y en caso de no llegar a obtenerla en esta serie de lanzamientos a Ganyu pues yo creo que aun haría los siguientes lanzamientos que me quedan en la semana para obtenerla y lo juntaría al video para traérselo y compartírselos pues bien vamos a ver qué nos depara bien el primero Yanfei ya tengo esta serie de su C2 muy feliz muy contento la uso mucho estoy esperando llegar a su C4 para tener esos hermosos escudos pues vamos a ver cuál otro lanzamiento tenemos un espadita de Fogonio yo creo que no me cae tan mal bueno bien ya es el C6 de Shin Kyu me encanta me encanta la idea de su C6 vamos a ver otro este es el cuarto lanzamiento vamos a ver bien pues un destino de regreso con esta copia inservible ya vamos por la sexta o que bien se nos adelantó solamente espero que no sea bien excelente muy bien llegó a la señorita entonces esto ya tenemos posibilidad hay una Yanfei excelente por cierto saludos a mis nuevos amigos allá que hice precisamente en el evento fuera de línea en la ciudad de méxico que tuve la oportunidad de estar yendo y voy a tener una sorpresa por cierto aquí al canal y no olviden también pasarse por el canal alterno que es más bien para misiones de mundo misiones o unos vídeos más cortos cinemáticas cosas un poquito más de entretenimiento y a lo mejor pues no son guías completas eso lo voy a dejar como para este canal que es más selectivo y pues quiero mandar saludos pues a varios amigos también a eric a dani a patricio a magali y andrea entonces pues espero que lo estén pasando muy bien y que vean este vídeo que lo estén viendo y pues sí saludos a todos pues vamos a intentar ir por el arma de ganju estoy seguro que pato estaría muy orgulloso de mí por cierto excelentísimo tirador con arco me puse una pliega jugando bueno vamos a ver pues aquí estamos frente al a la masacre uno de los hoyos negros del juego el banner de armas si no dejen de ver el vídeo de cómo se usa el gachapón porque si es muy útil pues vamos a intentar sacar algunas cosas aquí a ver qué tal bueno una espadita que igual y por ahí sirve para recargar un poco energía bien bien por ahí también me anda haciendo falta me quedan unos pocos lanzamientos la verdad es que no no quisiera tirarlos todos fichel muy bien una constelación ojo creí y creí que venía ahí es muy muy buena espada la verdad estas líticas pueden sacarte de apuros bastante bien con personajes de lille yo creo que este último lanzamiento y ya a ver qué tal ujo siempre saca uno cuando está esperando lo dorado bueno pues ya unas cinco de regreso a saber que tenemos en la tienda y pues bien ahora yo creo que si vamos a poder elegir libremente shinkyu muy bien para su elemental y para subir un poquito las espadas y la recarga de energía muy bien una de mis favoritas la señorita veidú cuánto tiempo he esperado este momento y bajar de resistencias electro ah que delicioso vamos a ver a yanfei yo creo que te voy a dejar tantito a la espera mi queridísima bien c4 muy bien en fin que 222 por ciento daño ataque como daño electro a los enemigos cercanos muy bien hace muy buena constelación y pues así ya podremos elegir que nos depara en este brillo esplendoroso bien tenemos de dos aguas tenemos a yanfei que aún y con esa constelación no estaríamos alcanzando la c4 triste la historia pero me quedo muy contento con esta ganju ven a mis brazos pequeña yanfei también no sabía que daban unos brillos estelares precisamente para esta moción se me hace muy bien es prácticamente como si te la dieran del gachapon entonces tienes beneficios por aquí y por allá bien aumenta un 20% la probabilidad del crítico y aumenta más 3 el nivel del talento de la habilidad elemental de la queridísima yanfei híjole aquí está la c4 ya lista óyeme qué malos cálculos hice excelente pero sí excelente era lo que quería pues todo salió a pedir de boca y pues de este modo llega la señorita ganju a nuestras vidas y pues de este modo llega la señorita ganju a nuestras vidas ah la quiero mucho bien pues les agradezco mucho que estén visitando el canal si es una visita casual a este su canal no olviden suscribirse y pues regalenme un like por mi parte sería todo y pues espero también traerles muy pronto lo antes posible la guía sobre ganju y echarla a andar con la señorita shenge para ver qué tal qué tal funcionan juntas bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto CC por Antarctica Films Argentina